Música Generalmente el tatuaje está asociado a una simbología de carácter universal, sin embargo esto puede variar según múltiples factores, por ejemplo, depende del significado local o regional que tenga el diseño a tatuarse. Cabe recalcar que no todos los símbolos son universales, depende mucho de la historia o de la interpretación del diseño que le dé la persona que llevará el tatuaje. Los tatuajes son diseños para la piel que han tenido un uso simbólico desde las culturas antiguas en diferentes sociedades. Los usaban grupos prehispánicos tales como los aztecas, los mayas, amazónicos, además en el oriente los usaban los maoris y otros grupos de las islas del Pacífico. Estos grupos se marcaban a piel de forma permanente o temporal, con símbolos de fuerza, poder y magia. En ese entonces, dichos diseños tenían objetivos puntuales tales como los tatuajes de protección y los tatuajes de iniciación en algún rito social o espiritual. La palabra tatuaje proviene del polinesio, ta, que significa golpe, que a su vez evolucionó en la palabra taitiana, tatau, que significa marcar algo. Es por ello que en la época moderna, los tatuajes se asocian con la polinesia. Durante mucho tiempo, los tatuajes fueron señalados y se le dio un carácter negativo. Muchos años atrás, los tatuajes eran portados en su mayoría por marineros, pandilleros o por personas que estuvieron en la cárcel. Hoy en día, el uso y el significado de los tatuajes se ha diversificado y la sociedad los ha aceptado de tal manera que uno de cada ocho personas tiene un tatuaje. Significado de tatuajes pequeños El significado de los tatuajes pequeños, también llamados tatuajes minimalistas, está muy asociado a la discreción y a la introversión. Generalmente, lo llevan personas que por su profesión o por su personalidad, no quieren exponerse a las miradas ajenas, pero sí quieren llevar un tatuaje que sea significativo. En este sentido, el límite para un tatuaje chico es el talento del artista tatuador, ya que casi cualquier diseño sencillo se puede reducir a su mínima expresión. Tatuajes de símbolos y su significado Los símbolos son representaciones iconográficas de conceptos universales, tales como el amor, la libertad, la justicia o la esperanza. Todos los tatuajes pueden ser considerados símbolos, pero existen algunos diseños que por simbología asociada se utilizan como tatuajes de protección. Tatuajes de atrapasueños Los atrapasueños son símbolos de los pueblos originarios de América del Norte. Se utilizan como objetos de protección que se vuelven a ser colgados en las puertas o encima de las cunas de los niños para ahuyentar a los malos espíritus que provocan pesadillas. Tatuajes de ojo de Horus El ojo de Horus, también llamado el ojo de Ra, es un amuleto egipcio de protección. También representa los seis sentidos en el que los egipcios creían, por ejemplo, la visión, el olfato, el pensamiento, el oído y el tacto. Existen también personas que asocian el ojo de Horus con el tercer ojo, el que puede ver más allá de lo visible. Tatuajes de mandalas Las mandalas son diseños generalmente circulares, hechos de diseños repetitivos. Las mandalas representan la naturaleza fractal y repetitiva de las cosas. También reflejan espiritualidad, ya que los diseños inducen a estados de meditación usados en muchas religiones orientales. Tatuajes de punto y coma El punto y coma es un signo de puntuación que se ha convertido en un símbolo contra la depresión. En este sentido, le recuerda a la persona que a pesar de las situaciones difíciles, siempre se puede poner un punto y agregar una coma para continuar creando nuevas experiencias de vida. Tatuajes de flechas Las flechas indican una dirección y simbolizan un norte o un camino a seguir. Le recuerdan a la persona un objetivo o sobre la importancia de no perderse en el camino de la vida. Tatuajes de corazón El corazón simboliza las emociones, el amor y la amistad. Por eso suele ser uno de los diseños más elegidos por las parejas o por los mejores amigos. Tatuajes de yin yang El yin yang es un símbolo de origen chino que se asocia de forma universal con la existencia de dos fuerzas antagónicas pero complementarias a la vez. Por ejemplo, femenino y masculino, cielo y tierra, negativo y positivo, etc. El yin yang nos recuerda que todo elemento tiene su contrario y que ambos son esenciales para mantener el equilibrio universal. Significado de los tatuajes de flores Desde la antigüedad, las flores han sido asociadas con diferentes significados. Estos son algunos de los significados de tatuajes de flores más utilizados. Girasoles Los girasoles se caracterizan por moverse siempre con la cara hacia el sol. Por ello representan la búsqueda de la felicidad y de la alegría, así como la vivacidad, la riqueza y la buena suerte. Tatuajes de flor de loto La flor de loto simboliza la elevación espiritual y la pureza. La forma en que la flor de loto sube hasta la superficie del agua para florecer de forma inmaculada se ha convertido en una de las simbologías más usadas en el budismo para representar el camino espiritual. Significado de tatuajes de animales En muchas culturas, los animales son considerados una expresión de divinidad y eso se traslada al mundo de los tatuajes, donde podemos encontrar representaciones de animales reales o mitológicos cargados de simbolismo. Tatuajes de golondrinas Antes de la navegación moderna y tecnológica del día de hoy, estos pájaros eran la primer señal de que la tierra estaba cerca. Otro hecho importante es que las golondrinas, no importa en dónde estén, siempre vuelven a su hogar. También las golondrinas se identifican por la lealtad y la fidelidad, ya que estas aves eligen a una pareja y ésta les acompañará de por vida, convirtiéndose así en un símbolo de amor y de familia. Tatuajes de plumas Las antiguas civilizaciones usaban las plumas de los animales para decorar sus cuerpos y sus ropas debido a la diversidad de sus formas y de sus colores, pero también se las pintaban en la piel porque representan la libertad que tienen las aves para apolar. Tatuajes de serpientes y de dragones La serpiente y el dragón simbolizan fuerza en la mitología oriental. El dragón suele juntar la fuerza terrenal con la celestial, simbolizando además salud debido a su mediación con lo divino. La serpiente asocia lo terrenal con el inframundo, representando fuerza y poder de transformación. Por otro lado, la serpiente emplumada es un dios que representa la transformación y el poder de la creación. Además, la serpiente o dragón que se muerde su propia cola se llama uróboro y simboliza la naturaleza cíclica de las cosas. Es uno de los tatuajes más populares y sirve como un talismán de eternidad y regeneración. Tatuajes de pez koi El pez koi o carpo oriental es un tatuaje bastante popular por su diseño llamativo y por simbolizar persistencia y fuerza. Es un pez que es capaz de resistir a condiciones extremas y además, según la mitología china y japonesa, este pez nadó por todo el río amarillo hasta llegar a convertirse en un dragón. Suele tatuarse junto con flores de loto o flores de cerezo. Suscribete El pez del pez El pez del pez El pez de pez